hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos con bitcoin y como ya sabéis todos con la aprobación de los 7 fs de bitcoin al contado que se produjeron ayer como veis el mercado está en el mismo sitio que estábamos ayer 46.500 en estos momentos es decir no ha habido un subidón como mucha gente se pensaba que iba a ver con la aprobación de los 7 fs el precio ya viene subiendo la aprobación de los 7 fs ha provocado que el precio suba un 80% desde la zona de los 26.000 hasta la zona que estamos actualmente el precio se está sosteniendo en principio cuando se aprobaron los 7 fs ayer parecía que retrocedía un poco en unos primeros momentos pero luego salió un comentario de bloomberg estimando que el primer día iban a entrar 2 billones o 2 billones y medio en los 7 fs entonces bueno no sé hay un interés por sostener el precio en esta parte en esta parte alta de la cotización no sé muy bien por qué motivo pero evidentemente cuando empiece a cotizar tendremos datos reales del volumen no estimaciones pero da la impresión que de alguna manera los interesados es decir black rock y compañía quieren sostener el precio elevado lo cual es raro porque es raro porque ellos tienen que comprar supuestamente supuestamente entonces a mí me da que pensar me da que pensar que ya tienen comprado porque si quieren mantener el precio alto sacando este tipo de noticias porque a ver todos sabemos que los medios de comunicación como bloomberg las noticias que dan son las noticias que les dicen estas instituciones financieras importantes o sea si estas instituciones financieras importantes están permitiendo que se saquen este tipo de noticias queriendo sostener el precio arriba es porque les interesa tener el precio arriba entonces si les interesa tener el precio arriba y supuestamente tienen que comprar es que igual ya han comprado lo que quieren es mantener el precio arriba para colocarlos lo más alto posible de esos bitcoin a los que entren los 7 es los primeros días no entonces por eso el punto clave es cuando empiecen a cotizar cuando se vea realmente el volumen que hacen cuando se vea realmente si esa estimación es correcta o no desde mi punto de vista no lo creo no creo que vaya a entrar tanto dinero en el corto plazo y ese es el punto de inflexión lo que está claro es que no ha habido subidón o sea que el precio estaba ajustado a lo que era la aprobación de los etf también está claro que en el largo plazo las cosas irán bien entrar a dinero hasta ahí no lo hemos puesto en duda la previsión de este año ya veis cuál es podéis ver el vídeo pensamos que va a ser un año altista que podemos subir hasta la zona de 63 mil 5% arriba 5% abajo durante este año pero el corto plazo es otra cosa el corto plazo ya pensamos que se ha descontado bueno ya se está viendo que no está subiendo está descontada la aprobación de los etf tampoco dijimos que se iba a desplomar el precio porque algunos yo creo que se pensaban que estábamos pensando que mañana o sea que hoy o mañana se iba a desplomar el precio no pensamos que se vaya a desplomar pensamos que se va a enfriar que va a haber como un picha un como un pinchazo lento que se habla cuando tienes un pinchazo que no te desinfla no es un reventón o sea no va a haber un reventón nunca hemos pensado en una caída brusca pero poco a poco según vayan cotizando en teoría no habrá tanto volumen como dicen y entonces es cuando poco a poco el mercado empezará a enfriarse un poco ir hacia la zona de los 42 mil 41 mil creo que tardaremos los próximos días no va a ser una cosa inmediata no va a ser que el primer día que cotice caiga inmediatamente al 42 mil va a ser paulatino en los próximos 10 15 días poco a poco descender hacia esos niveles para consolidar un poquito esta zona no la zona de los 40 mil 42 mil una vez que ha pasado ya la aprobación de los etf y luego pues poco a poco pues en el largo plazo cuando pase el halving se irá notando que la demanda también es más alta que la oferta es menor y poco a poco irá subiendo el precio otra vez pero en el corto plazo ya veis que no ha habido ninguna vela dios que hablaban por ahí no ha habido unas subidas de 5 mil en 5 mil dólares ni mucho menos y si lo que me ha sorprendido es que lo mantengan ahí arriba me sorprende que bloomberg diga que va a entrar tanta cantidad de dinero cuando los medios tradicionales en teoría que siempre están más o menos a los servicios de los de los institucionales no digan cosas más suaves para que el precio baje y puedan comprar los institucionales que en teoría no no habían comprado pero eso es en teoría en la práctica me da la impresión de que sí que tienen comprado y tienen comprado más de los que van a vender el primer día por eso les interesa mantener el precio alto yo no sé exactamente qué es la posición que tendrán no sé si tendrán bitcoins de las empresas mineras en las que participan no sé si tendrán futuros comprados y por eso quieren sostener el precio arriba hasta que les dé tiempo a vender todos los contratos de futuros no sé si tendrán compradas opciones y quizás la fecha de vencimiento todavía es cercana y necesitan que se mantenga el precio arriba hasta la fecha de vencimiento de las opciones yo no sé la estrategia que han seguido pero ver cómo está saliendo todavía noticias de FOMO cuando ya están aprobados los ETFs para intentar sostener el precio en la parte alta de forma un poco entre comillas artificial pues eso me hace pensar que de alguna manera ya están posicionados así que nada luego también la reacción de la saltcoin que ha sido positiva subió bastante Ethereum porque como se ha aprobado el ETF de Bitcoin pues la gente piensa que el siguiente va a ser de Ethereum puede que sea así claro puede que sea así puede que la prueben porque al final es un negocio y lo que quieren es que se hagan operaciones pero eso no le da ningún valor a Ethereum el hecho de que se apruebe un ETF los ETFs son un producto financiero hay ETFs de todo hay ETFs de índices hay ETFs de materias primas hay ETFs de todo de cestas de ciertos valores tecnológicos de lo que sea hay un montón de ETFs y eso no hace que el valor que está detrás del ETF es decir la materia prima el índice lo que sea tenga por qué subir la gente está identificando ETF con su vida pero no tiene nada que ver o sea si el ETF de Bitcoin va a subir es porque Bitcoin es un activo sólido que va a hacer que suba que saquen ETF de Ethereum pues no tiene por qué hacer que Ethereum suba el mercado lo está interpretando como que sí pero Ethereum tiene unos problemas que el ETF no se los va a resolver mientras que Bitcoin no tiene ningún problema y el ETF lo que va a hacer es atraer capital aquí cuando tienes una cosa sacas un ETF si la cosa de la que sacas el ETF es una mala cosa la gente no va a comprar ese ETF o lo va a comprar para especular pero no para para holdear a largo plazo para sostener ese activo o sea si el activo se ve que no que no vale pues el ETF no se compra entonces el mercado ha reaccionado así es lógico porque el mercado piensa así de esas maneras las altcoins también han subido bastante en el día de hoy han rebotado desde esa zona de mínimos que estaban un poquito por eso por la subida de Ethereum seguramente también y como veis pues estamos teniendo ciertos rebotes pero claro todavía no hemos visto ninguna corrección en Bitcoin así que no podemos saber si estos rebotes son puntuales y si corrige Bitcoin se pierden otra vez esos rebotes que estamos teniendo o si pueden ser más sostenibles en el medio plazo así que un poco esa es la situación del mercado ahora simplemente tenemos que estar esperando a los a la cotización de los ETFs para saber exactamente qué es lo que va a pasar hay diversidad de opiniones aquí tenemos algunos de los comentarios hay algunos que eso que piensan que va a entrar mucho dinero nos dice el administrador de fondos Banek estimó anteriormente que aproximadamente 2,4 mil millones fluirán hacia productos de Bitcoin Spot en el primer trimestre de 2024 2,4 mil millones que son son dos mil son unos 50 mil bitcoins en el primer trimestre no creo que es mucho para un trimestre para tres meses 50 mil bitcoins no creo que es mucho Bloomberg hablaba ayer de esta cantidad en el primer día eso me parece exagerado y hay otros que dicen que va a capturar 72 mil millones dentro en los próximos cinco años eso es una cantidad ya razonable para cinco años es en lo que estamos pensando nosotros en una progresión de entrada en los próximos años no inmediata por eso pensamos pensábamos que no iba a subir el precio porque no va a ser algo inmediato lo que pasa que ya digo lo están me están metiendo fomo todavía como como para sostenerlo ahí no sé si hasta la apertura no sé si no sé por qué están metiendo fomo para sostenerlo ahí pero ya veis que no ha avanzado y sin embargo otros también nos dicen no todos creen que los ETFs de bitcoin romperán récords tan rápido el asesor de Banek Gabor Gurbach argumenta que los primeros días de los ETFs de bitcoin probablemente serán considerados una decepción pero podría atraer billones de dólares en nuevos capitales a la industria a largo plazo esto es lo que yo pienso estoy en línea con este con esta persona que creo que los primeros días va a ser un poco de decepción y eso es lo que nos llevará a corregir ¿por qué? pues porque no habrá tanto volumen como la gente se piensa porque los fondos no van a entrar de golpe van a entrar paulatinamente y llegaremos a cantidades importantes como esta que nos dice aquí de 72.000 millones dentro de 5 años es decir poco a poco se irá sumando pues igual este primer trimestre se suman 1.500 millones el siguiente trimestre otros 1.000 el siguiente otros 500 y así poco a poco hasta que lleguemos a esta cifra en 5 años de 72.000 no es una decisión que la tienen que tomar hoy los inversores y además los fondos empezarán con partidas pequeñitas habrá algún fondo que dirá bueno vamos a meter ahí un 1% y dentro de 6 meses meterán otro 1% y dentro de otros 3 meses adicionales meterán otro 1% y así y así es como va a ir entrando capital y así es como va a ir subiendo el precio en el largo plazo pero en el corto plazo ya habéis visto que se ha quedado ahí si lo están sosteniendo vale podían haberlo tirado un poco más ayer si pero en el corto plazo ya sabemos que hacen lo que lo que quieren lo que no pueden hacer es en el medio plazo lo que quieren y no pueden sostener el FOMO durante mucho más tiempo cuando empiecen a cotizar y se vean que los volúmenes no son tan altos te pueden engañar ahora que todavía no ha cotizado y te pueden decir va a entrar el primer día 2,5 billones luego llega el primer día hace 800 millones en vez de 2,5 billones y el precio cae y ya no te pueden engañar ya no te pueden decir al día siguiente no, mañana sí mañana van a entrar 2,5 no, ya has visto que ha entrado 800 entonces el FOMO se puede mantener en el corto plazo hasta un nivel hasta cierto punto luego ya a partir de ahí el mercado te va diciendo lo que hay así que bueno lo que digo es un poquito contraintuitivo que quieran mantener los precios altos porque parece ser que lo que les interesaría es bajar los precios para comprar pero da la impresión de que ya tienen comprado por lo tanto si ya tienen comprado y los que están sosteniendo el precio son los que están leyendo estas noticias por el FOMO porque creen que va a entrar muchísimo más dinero y que va a seguir subiendo mucho más pues cuando estos que son los que están sosteniendo el precio que son las manos débiles vean que las manos fuertes en realidad ya han comprado pues el precio en teoría debería corregir un poco hacia esa zona de 42.000 no en un día que la gente se piensa que es en un día que no es en un día que es en las próximas sesiones que tenéis ahí el gráfico que hice de la predicción anual y no hice ninguna caída brusca desde esta zona hice un movimiento lateral que nos llevaba a tocar la línea de tendencia en unas semanas o meses vale así que eso es un poquito lo que esperamos y no hay mucho más que comentar porque eso solo nos queda esperar y ver esperar y ver a ver qué es lo que pasa con esas cotizaciones de esos ETFs no sé si podrán empezar a cotizar hoy en teoría si podrían cotizar hoy pero aquí nos dicen esta noticia que es más difícil que los que los futuros los futuros como que es más fácil sacarlos a cotizar rápidamente sin embargo los del contado parece como que puede ser más difícil aunque yo leí ayer que iban a empezar a cotizar hoy así que veremos a ver hoy a la tarde si tenemos noticias sobre eso porque también podemos tener ahí tiras y aflojas de cuando empiezan a cotizar en principio deberían empezar a cotizar hoy y deberíamos empezar a tener algún dato hoy lo cual clarificaría un poquito más si va a entrar mucho volumen o no va a entrar mucho volumen y eso es lo que nos dará la medida de cuánto va a corregir el precio o cuánto no vale así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo